hola a todos sean bienvenidos a mi canal y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Yurosei VoraLive y antes que nada quiero enviar un saludo a Adriana Márquez Romero y a Yene que me pidieron un saludo en un vídeo y aquí se los dejo pero bueno estamos en la actualización 2.16 hace una semana que actualizaron el juego y han metido cosas nuevas que les quiero mostrar vamos a empezar primero por esto de aquí ok esto que tenemos aquí es un pase de batalla o pase tirano como lo llaman aquí en este juego y básicamente es como un pase de batalla que encontrarían en cualquier otro juego tiene que ir acumulando puntos y desbloqueando los niveles del pase hasta llegar al máximo que en este caso creo que es nivel 30 y a medida que van consiguiendo puntos también les regalan cosas que son bastante buenas y ahorita tengo la versión gratis del pase no está que está aquí a la derecha y también está la versión premium que obviamente da mejores cosas pero la versión gratis tampoco está tan mal la versión premium no la compro porque si está un poquito cara pero yo creo que con la gratis pueden conseguir bastantes cosas buenas de hecho las misiones que necesitan hacer están acá ahora las ponen aquí te dan unas misiones diarias semanales y mensuales que ahorita no puedo verlas porque ya las completé pero bueno las diarias las haces todos los días que es como estaba antes las semanales las haces una vez a la semana son dos misiones y las mensuales también son dos misiones que la hace ya por mes que es bastante fácil la verdad no es muy difícil completar el pase de momento porque te ponen misiones bastante fáciles por decirlo así si hay algunas que están bulledas pero lo bueno es que se pueden intercambiar por otras misiones entonces siempre hay oportunidad de hacerlo y en estos pases también creo que me tienen unas skins que son nuevas de los dinosaurios a ver si la puedo ver por acá me faltaría reclamar esto esto que está aquí y aquí está esta es una skin para el tora que en vez de verde ahora es rojo y este de acá del premio es de una skin del morten rex que se ve bastante interesante yo creo que puedo verla ahorita voy a intentar verlas para mostrarles cómo son y también se puede desbloquear algunas cosas con los billetes aquí en este caso me pide 500 y si lo quiere completar todo va aumentando esto pero no lo voy a hacer así voy a ir completando yo mismo con los puntos de todos modos el pase aquí termine en 28 días y creo que empezaría otro nuevo pero bueno vamos a ver qué más tenemos acá hola a todos gente ya estoy de vuelta y quiero pedir perdón por ese corte tan brusco que ustedes seguramente no van a ver y es que se me corrompió el archivo de vídeo que estaba grabando no sé por qué pasó eso la verdad primera vez que me pasa algo así y sólo pude recuperar la primera parte de ese vídeo la otra mitad de ese vídeo que grabé ayer de hecho hoy estoy al día siguiente lamentablemente la perdí y no la pude recuperar sólo pude recuperar la primera parte del vídeo y esa es la que voy a poner y me da bastante dolor eso porque ayer fue que grabé las primeras impresiones sobre esta nueva actualización está hablando de esa actualización y como era la primera vez que veía las criaturas y todo eso pues estaba emocionado pero ahorita ya como desbloqueé todo eso y lo he visto todo entonces no va a ser la misma reacción pero bueno no me queda de otro que volver a repetir esta grabación espero que no me vuelva a pasar eso la verdad voy a tratar de hacer este vídeo un poquito más corto porque el otro si me estaba quedando bastante largo a lo mejor fue por eso pero bueno voy a intentar de ir bastante rápido para explicar todo lo que dije ayer así que vamos a empezar acá bueno como estaba diciendo el día de ayer han metido nuevas criaturas en esta actualización que ahorita mismo se lo voy a mostrar rápidamente para no tardar tanto bueno vamos a empezar por esta criatura que es nueva de esta actualización es un sauropodo raro tiene 2261 de vida 376 de ataque y 107 de velocidad también tiene un 10% de blindaje y 5% de crítico y aquí tenemos un híbrido con esta criatura que ahorita lo vamos a ver el dredactylus y estos son sus ataques vulnerabilidad superior impacto desacelerante de grupo y devastación de escudos provocadoras que me parece que es una habilidad nueva de él creo que sólo él la tiene por ahora y tiene este cambio de escudo o sea que con intercambio se pone un escudo de invencibilidad está bastante bien y aquí está su resistencia 100% al aturdimiento y reducción de velocidad me parece que está bastante bueno la verdad y tiene bastante vida creo que tiene la misma vida que el apatosaurus vamos aquí con el híbrido aquí está el dredactylus que se queda con el protactylus al nivel 15 y esta criatura el nivel 15 el sauropodo seguramente va a estar bastante buena es un astuto resistente vamos a ir con la siguiente criatura a ver está por cierto es nueva de esta actualización también bueno aquí estamos con la siguiente criatura nueva de esta actualización el litrosaurus es una criatura de bandada y es astuta parece ser como una especie de topo o algo así tiene 1731 de vida 553 de ataque y 125 de velocidad es bastante rápido no tiene blindaje y 10% de crítico creo que también tiene un híbrido aquí está litrosucus ahorita lo vamos a ver tiene un golpe astuto restauración evasiva este nuevo y creo que sólo lo tiene él de momento se cura se pone probabilidad de esquive y recupera un aliado está bastante bien la verdad impacto y huida y curación evasiva que cuando sale por intercambio se pone el esquive y también se cura un miembro y tiene estabilidad del protactylus también y aquí sus resistencias 50 de crítico digo 50 de aturdimiento evita el intercambio desgarre de 33% y reducción de velocidad habría que probar su híbrido a ver cómo se cree el híbrido con el niño sucus a nivel 15 y el litrosaurio nivel 15 de hecho aquí se parece como el niño suco no en versión miniatura y es un resistente astuto también habría que probarlo seguramente si tiene esa curación aquí con este bueno vamos a pasar con la siguiente criatura de esta actualización bueno aquí tenemos a la siguiente criatura nueva de esta actualización y una de las más importantes también porque creo que va a salir en la siguiente película el giganotosaurus es un épico feroz con 2597 de vida 817 de ataque y 102 de velocidad de hecho creo que es bastante lento podría ser la criatura más lenta de todo el juego hasta ahora me parece creo que ni la tortuga es tan lenta y el tiranosauro tampoco tiene 30% de crítico también y tiene un híbrido que es un único si mal no recuerdo el giganix ahorita lo vamos a ver y tiene estos ataques purificación devoradora feroz que es un golpe básico que purifica y pone el efecto de devoración este impacto de ropedefensa de grupo que me parece muy bueno muy pocas criaturas tiene ese ataque de grupo y devastación encarnizada y tiene esta habilidad muy loca con este se la voy a mostrar en una alerta de duelo que básicamente lo que hace es que se cura cuando sale por intercambio se cura toda la vida y pone un aturdimiento del oponente pero al oponente también se cura toda la vida es una cosa bien loca ahorita lo van a ver y tiene esta obstrucción crítica que cuando el oponente intenta irse aumenta su crítico un 30% está bastante bien la verdad y aquí su resistencia 50 de victor de intercambio desgarres daño gradual vulnerabilidad y 100% de reducción de velocidad una criatura bastante interesante pero te van a ver esa habilidad que es demasiado loca la primera vez que la vi me quedé muy impresionado vamos a ver aquí su híbrido el giganix es una criatura única que se crea con el triostronic a nivel 20 y el giganotusal a nivel 20 no sé qué habilidades tendrá pero seguramente va a tener esa habilidad de intercambio y curación que sería muy loco que la tuviera es una criatura 100% feroz no sé habría que verla la verdad pero bueno vamos a ver la última criatura y creo que la más importante de todas en esta actualización bueno aquí tenemos a la última criatura nueva de esta actualización y la más importante de todas diría yo porque se trata de rexie que es el tiransaurio original de las primeras películas y aparte de eso también es un legendario es la segunda criatura en todo el juego en ser legendario y al mismo tiempo no ser un híbrido me parece brutal la tengo al nivel 18 porque en anterior grabación que ustedes no van a ver me pareció tan buena que decidí subirle dos niveles así que les voy a mostrar estas estadísticas a nivel 18 de 1350 de vida 1252 de ataque y 106 de velocidad es más lento que el tiranosaurio normal pero tiene 45% de crítico hasta ahorita la criatura con más crítico de todo el juego después del morten está buenísimo vamos a ver sus ataques tiene esta alerta de golpe encarnizado que le pega a todos los oponentes y cuando está bajo amenaza le pega solo a uno tiene esta venganza rompedefensa que cuando está en venganza le pega a todos los oponentes está muy bueno y esta habilidad que es muy buena también rugido dominante le pega a todos los oponentes y al equipo le aumenta un 50% del daño y aumenta la velocidad un 25% perfecto para la RAI y por último tiene esta devastación devoradora feroz que hace que se cure dependiendo del daño que haga está muy bueno este intercambio ralentizador que cuando sale por intercambio le baja el 100% de velocidad al oponente y el golpe encarnizado que cuando el oponente intenta escapar le pega con el golpe por uno el golpe base muy bueno la verdad vamos aquí con las resistencias 75% de alto durmiento desgarre daño gradual 100% vulnerable y reducción de velocidad e inmune a ser lento bastante buena la verdad pero eso es que decidí subirle un nivel también tienen las cicatrices de la película por acá me encanta y bueno yo creo que ya esta sería la última criatura voy a mostrarles ahorita las skins de los dinosaurios también que son nuevas bueno estamos aquí con el toaladolosaurio porque quiero mostrarles eso de las skins si nos vamos para acá podemos ver que aquí está la skin la apretamos y podemos ver como cambia de color está demasiado genial esto básicamente es un cambio de aspecto en el color del dinosaurio y esta es la que están dando en el pase por el momento no hay muchas criaturas que tengan skins pero seguramente en el futuro van a poner más eso seguro voy a mostrarles ahorita la del mortenrex para que vean cómo es aquí tenemos al mortenrex vamos a ver la skin que tiene aquí está emperador se le cambia el color y se pone blanquito como si fuera de hielo o algo así sinceramente no me gusta mucho esta skin más que todo porque los pinchos acá no brillan tanto si se fijan aquí cuando estén por defecto vean esto brilla más no sé tiene como que más diferencia de color aquí es como que muy monótono se parece demasiado a todos los colores aquí blanco y azul no sé es una cosa bien rara pero bueno no sé si esta skin la vaya a conseguir yo porque es la de pago y no sé si vaya a pagar ese pase élite está un poco caro pero bueno aquí les dejo esas skins para que las vean están bastante interesantes vamos a ver qué más tengo aquí para mostrar bueno se me estaba olvidando que también le hicieron un cambio al indoreactor único que por fin ya era hora de que se lo hicieran lo necesitaba bastante y es que le pusieron aquí una devastación encarnizada que es mucho mejor que lo que tenía antes que era una perforación este por lo menos rompe escudos está muy bueno y tiene este nuevo contraataque que se llama cebo y lo que hace es bajar el daño del oponente un 25% y se aumenta el suyo un 25% está muy bueno la verdad ahorita si está un poquito más aceptable y yo incluso le quitaría esto postura evasiva y le pondría un camuflaje para rematar pero de momento me parece que está muy bueno ahora vale un poco más la pena crearlo sinceramente y bueno a ver qué más tengo por ahí que mostrar yo creo que ya voy a pasar directamente a las batallas para mostrarle a las criaturas bueno yo creo que vamos a probar primero los épicos y le muestro a rex y en otra batalla luego voy a sacar al giganotosaurus de primero para que vean la habilidad esa habilidad tan loca que tiene de recuperación lo voy a sacar de primero ok entonces ahorita la idea es que me baje la vida a más de la mitad no me la bajó mucho pero yo creo que eso sirve y este ataque después de hacerlo se purifica está bueno la verdad entonces vamos a darle con esto a ver yo creo que ahorita ya podría intercambiar le salió crítico yo creo que ahora sí puede intercambiar ok eso la aguanta devastación me podría matar con eso voy a intercambiar ahora creo que ya puedo activar su habilidad vamos a sacar aquí a los topos que tienen un efecto por intercambio en este caso se curan pero ya tienen la vida completa así que nos va a servir de mucho me hace la devastación uy la aguantamos por suerte vamos a darle con esto también somos más rápidos que él uy por poco lo mato bueno él me va a tirar uno pero yo creo que ya lo puedo matar si vamos a darle con esto y ahorita voy a recuperarme para volver a tener tres este creo que es más rápido que yo no vamos a recuperarnos entonces se purifica aumenta la velocidad se pone esquive y recupera uno muy bueno ese movimiento sinceramente vamos a ver vamos a pegarle con esto vamos a intercambiar y ahorita sacamos al giganotosaurus para que vean ese movimiento tan loco que nos curamos igual que el otro pero ya tenemos la vida completa debería vamos a pegarle un poquito más me voy a dejar el ataque en cero sí quiero pegarle un poquito más para que vean la habilidad del giganotosaurus ok vamos a pegarle con esto entonces ahí me pone la distracción que he condenado le voy a hacer cero de daño con eso ahora entonces vamos a darle de nuevo hacemos un poquito de daño ahí yo creo que estaría ya perfecto entonces ahora sí voy a intercambiar ok vean esto es una locura ah no su habilidad no está activa rayos me lo va a matar entonces uy por poquito bueno entonces me queda me queda volver a intercambiar pensé que estaba activa ya la habilidad pero ahorita sí sí debe estar activa seguro aquí recuperamos esta porción de vida ah bueno recuperamos toda la vida qué bueno creo que antes eso no era así vamos a darle con esto no vamos a darle con esto y así me quito lo de evitar el intercambio ok ya estaría entonces ahora sí vean la habilidad que tiene tan loca lo sacamos por intercambio le ponen un aturdimiento se cubre la vida completa y la del oponente también la primera vez que vi eso me dio bastante risa porque no me lo esperaba es bastante loco me ponen una distracción ahí le hago 0 de daño pero me purifico y yo creo que ahí está la gracia de este dino estarse purificando y luego salir y volver a hacer lo mismo no sé habría que jugar muy bien con esta criatura para no arruinar la partida porque eso de que se cure el oponente sí está bien loco no sé si el híbrido tendrá esa habilidad espero que no porque la verdad sería muy loco eso de estar curando al oponente tendría que ser momentos muy específicos para poder intercambiar con esa habilidad vamos a terminar de matarlo con esto y ahorita podría volver a intercambiar y me cura toda la vida que es bastante gracioso de hecho voy a intercambiar y yo creo que ya estos no se curan ¿verdad? me parece que no ah pues sí se curan antes no era así eso que yo recuerdo y no era así esa curación así no recuperaba toda la vida de ellos vamos a matarlo ya de una vez para mostrarles a Rexy pero bueno así funciona la habilidad del giganotosaurio hay que tener bastante cuidado con esa habilidad bueno ahora sí vamos a probar a Rexy con esta batalla son oponentes un poquito fuertes pero yo creo que se lo puede hacer la voy a sacar de primero aquí está qué bonita se ve entonces lo primero que podríamos hacer él es más rápido que yo podría hacer esto y yo ganaría la velocidad yo creo que vamos a hacer eso ok creo que me reduce el daño con eso yo soy inmune a ser lento ah bueno no me redujo el daño está bueno le pegamos con esto 45% de crítico no se olviden de eso y ganamos velocidad ahora tiene 133 de velocidad de 106 pasamos a 133 y ahora tiene 1878 de ataque y también hay que decir que este ataque este rugido aumenta el daño primero y luego golpea eso es bastante bueno vamos a pegarle aquí con la devoración esta 3700 y vamos a recuperar vida no sé cuánta vida recupera con eso ahorita la vamos a ver 500 no está mal la verdad y perdí la velocidad de hecho ah bueno sí porque este lo usé en el primer turno ok ahí él decidió no atacarme pero bueno aquí deberían bajarme la velocidad pero no porque soy inmune y podríamos volver a hacer esto vamos a darle con esto que es buenísima a Rexy y le vuelve a salir crítico está brutal y ahorita ya en el siguiente turno voy a poder hacer la devastación y yo todavía tengo la velocidad esta velocidad dura dos turnos 500 de vida ya me recuperé toda la vida vamos a darle con esto él se cura a pesar de que tiene toda la vida entera yo creo que con crítico lo mataría ya ah bueno sin crítico incluso que es perfecta me encanta Rexy está muy bueno tiene mucho potencial yo creo que es uno de los mejores legendarios del juego bueno vamos a hacer esta última batalla con Rexy y ya aquí dejo el video quiero volverla a ver en batalla también la voy a sacar de primero aquí y a ver si con suerte también probamos al indoreactor ok perfecto aquí voy a aumentar la velocidad y luego le hago la devastación perfecto le sale crítico buenísimo vamos a ver si intenta intercambiar para que active su habilidad ¿cuánto tiene este crítico? 40 le damos con la devastación que sale crítico 4.600 o sea que se va a curar como como 700 más o menos vamos a ver 700 sí más o menos le vuelve a salir crítico brutal ah bueno ahí no me ataco mal por él ah intercambio perfecto activa la habilidad esa le golpeamos al huir si hubiera tenido un poquito más de ataque lo mato y sale el indotaurus tengo resistencia al desgar así que vamos a ver qué tan eficiente es a ver que es brutal este movimiento espero que no la nerfeen porque la verdad está muy buena cuánto le quita 200 buenísimo y aquí volvemos a hacer la devastación y nos volvemos a curar ya toda la vida que es brutal rexing me encanta esas habilidades están muy buenas 1400 increíble ah porque se acumuló el efecto me quitó 2000 pero bueno no importa ya está muerto ni siquiera hubo la necesidad de sacar al indoreactor me encanta pero bueno yo creo que ya sí voy a dejar el vídeo hasta aquí no quiero que se haga tan largo quiero subirlo lo más pronto posible después de lo que pasó ahorita con el anterior vídeo pero bueno ya me aseguré de que todo esto esté bien guardado así que no va a haber ningún problema me han cambiado ya las criaturas de lugar pero en fin hasta aquí voy a dejar el vídeo gracias por verlo les mando un abrazo enorme cuídense y hasta la próxima